¡Pero por su puta que lo parió, pinche pendejo de mierda ese! ¡Pero por su puta que lo parió, pinche pendejo de mierda, pinche pendejo de mierda, pinche pendejo de mierda, pinche pendejo de mierda! ¡Ah, por ahí adelante ya estaba también el... pero sí, un poquito manquito, pero no, no rajamos! ¡Agrega, agrega! ¡Agrega! ¡Agrega, agrega! y 2 y y y y y y Gracias. 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 Tienes tiempo para la misión. Estás listo en el tiempo. Gracias. 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 Don't give up. You can still return to the battle. Skillship ready for upgrade. Your teammate has been killed. Get the dog tag. 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 Airdrop incoming. Get the dog tag. Get the dog tag. Get the dog tag. Get the dog tag. You can't see that. There's a dog tag. Get the dog tag. Get the dog tag. Out. ¡Gracias! 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 Airdrop.